Y esta vez nos venimos a la Feria Tabasco 2024 y venimos a conocer los stands de los 17 municipios de Villahermosa. Y vamos a empezar nada más que con el municipio de Zincla. Veamos a ver qué tiene el municipio de Centla Frontera, que es un pueblo mágico. Y esta es la fachada principal. Y este stand de Centla, Tabasco, expone o más bien está denominado como La Conquista, donde expone sucesos históricos del municipio, tales como la entrega de Malixin a Hernán Cortés por los caciques indígenas y la primera misa católica en el continente y la primera acta notarial en Mesoamérica. Así que date la vuelta en la Feria Tabasco y descubre cada stand que tiene la máxima fiesta de los tabasqueños. Además, podrás encontrar dulces típicos de la región, como el polvillo, turuletes, nuégano, la famosísima riñonera, que es un pan delicioso, y también el queso de coco. Así que no dudes más y visita porque créeme que te va a fascinar conocer más a detalle de los productos de esta región. Y ahora sí, vámonos al siguiente stand, que está aquí ubicado en la nave 2 del Parque Tabasco. Así que sigamos con este maravilloso recorrido. Y ahora nos vamos con el municipio de Cunduacán. Cunduacán es conocido como las Atenas de Tabasco por los gran personajes ilustres, de la música, de la política, el periodismo, la educación y todo lo que producen en Guamalcalco. Aquí lo pueden encontrar y pues desde luego también los tamborileros. Por los personajes ilustres, miren qué bonito están la verdad. Y aquí el vestido que portó la guapa embajadora. Y como les decía, este stand está destacado por los personajes ilustres de la música que han dado renombre a este bello municipio. Y desde luego esta imagen del video que le grabaron a la guapa embajadora, que es la representante de Cunduacán 2024. Y también vas a poder adquirir todo el proceso del cacao que aquí en este stand presentado. Todo bastante apegado a la cuestión musical de este bello municipio. Y vámonos con el municipio de Comalcalco. El metate, el portero, el cacao, todo el proceso del cacao. La cosecha, la mazorca, la post cosecha, luego lo tostado, y luego la molienda. Y luego como resultado, el final de, fue, chocolate. Miren qué bonito están. La Hacienda Jesús María, las ruinas de Comalcalco. Y esto es alguna de las cosas tan atractivas que tiene este bello municipio de Comalcalco, Tabasco. Así que date la vuelta y disfruta de este stand, porque además podrás tener más de cerca productos tabasqueños y más de esa región. Y vámonos a conocer el bello stand de paraíso. Y venir a este stand de paraíso, créeme que lo vas a poder disfrutar, porque es bastante playero. Porque pusieron unas mesitas como si estuvieras directamente en la playa. Además podrás disfrutar de uno que otro cangrejo azul, que podrán ver, aunque en esta ocasión fueron poquitos. Pero me imagino que porque apenas está arrancando esto, es que está un poquito vacío. Pero créeme que la próxima vez que lo visites, vas a encontrar muchos más cangrejos azules. Así que date la vuelta y visita, y tómate una foto de este bonito stand de paraíso. Así que ya lo sabes, visita este stand, y tómate la foto con el cangrejo azul. También postea de qué gran stand te ha encantado en esta máxima feria de los tabasqueños. Y no olvides comprar alguna que otra artesanía y productos que traen de esta región. Y créeme que este es uno de los stands más concurridos. La verdad que la temática valió la pena, así que no dejes de visitar. Vámonos a conocer el municipio de Jalapa. Miren qué grande es este stand. Y déjame decirte que este stand, o más bien el municipio de Jalapa, se llevó el tercer lugar en el desfile de carros alboricos. Lástima que este stand no mostró mucho más allá de la artesanía y productos de calidad que tienen en esta región. Pero sin embargo te invito a que lo visite. Y tú me dejes los comentarios si te gustó. Vámonos al municipio de Nacacuca. Y déjame decirte que el stand de Nacacuca fue el afortunado ganador del segundo lugar en el desfile de carros alegórico. Donde pudimos apreciar el trabajo y la creatividad de los artesanos de dicha región. Los sombreros, la jícara labrada. Además aquí mismo en el stand podrás disfrutar y admirar de las jícaras labradas que también fueron parte de ese carro. Y es que la creatividad que está puesto en este stand es digno de admirar porque se ve la elaboración de uso de guano, petate, junco y un sinfín de cosas que son bastante atractivas para los propios visitantes que disfrutan de este corrido en la nave 2 del parque Tabasco. Y que podrás admirar de cerca también parte de lo que se utilizó en el carro de Nacacuca. Y vaya que los encargados de este stand como del carro alegórico la verdad es que no se equivocaron en poner árbol de la vida a ese gran merecido segundo lugar de ese carro alegórico. Y déjame decirte que puedes disfrutar de este stand y tomarte una fotografía bastante instagrameable. Así que si estás cerca de este recinto ven y tómate una foto porque la verdad es que se hacen unas filas bastante largos por tener un buen detallito de esta Feria Tabasco 2024. Vamos a Téabasco. Vamos a Téabasco. Vamos a ver qué nos ofrece Téabasco. Vamos a ver qué nos ofrece Téabasco. 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 Estamos con Tacotalpa Y vaya que Tacotalpa tenía una representante favorita Para obtener una flor Tabasco En el año 2004 Aunque no se la llevó Vale reconocer que hizo una gran destacada participación En este certamen de la flor Tabasco 2024 Así que ven y visita este stand Porque además vas a poder disfrutar muy de cerca El trabajo artesanal que se hace aquí En este stand Y justo lo que les decía Las manos creativas que tiene este municipio Son bastante apenas reconocidas Así que pues adquieren una de las piezas Hechas a manos artesanas de este lugar Y miren que bonita la representante de Tacotalpa Y ya está Vámonos con Jonuta Y aquí tenemos al stand de Jonuta Créeme que uno de los atractivos que tiene este bello municipio No solamente es sus paisajes, su cultura, su tradición Sino que también tiene la conservación del mantín Y de hecho puedes visitarlo sin Rico, rico, rico 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 Que quieras ver tu bolito Que no hay nada ¡Ven, por favor! ¡Ven, por favor! ¡Ven, por favor! y bueno amigos míos nos encontramos en el bello rinconcito de Balancán y en Balancán vamos a poder disfrutar de una representación que le hicieron a la iglesia del señor de Tila un recinto religioso que tiene su particularidad de tener una fachada extremadamente colorida pintada con tonos pasteles, rosa, amarillo, morado, verdes y azules también tienen una área de las mujeres distinguidas de dicha región como también de personajes distinguidos de Balancán además vamos a poder ver al fondo como es el proceso del queso de polvo y si por si fuera poco podrás adquirir algún producto y artesanía de esta región del municipio de Balancán Tabasco así que date la vuelta, tómate la foto, disfruta y vive la algarabía tabasqueña de este bello estado que como siempre nos propone con toda su música, cultura y tradición y como les decía aquí van a poder tener un poquito lo que muestran desde vinos de flor de jamaica quesos de poro, tortillas fritas y un sinfín de productos que la verdad saben delicioso y hasta miel de abeja así que ya sabes donde acudir y comprar uno que otro producto para que te lleves y sigas contribuyendo a las manos de productores tabasqueños y la verdad que compramos queso, muy muy rico el queso de aquí y después de haber disfrutado y degustado de ese quesito la verdad es que me dejó muy buen sabor de boca así que quiero leerte y que me dejes en los comentarios si ya has venido a la feria y que es tan te ha fascinado en esta feria Tabasco 2024 y es que todos los municipios tienen productos de la región a la que pertenecen pero también vas a poder encontrar desde vinos, nances, ciruelas curtidas chilitos para hacerte tu michelada condimentos para darle sazón a tus comidas miel de abeja, quesos, multifarras y un sinfín de productos que la verdad solamente los encuentras en esta máxima feria Tabasco 2024 vamos al municipio de Aguimanguillo así que a los condiones de laitez constructiones' sonro muy grandes un cobre en el Congreso con el Daiqu nuevas contesto los dos positionos seguramente ¡Gracias! Vaya que la algarabía en esta Feria Tabasco 2024, la verdad es que nos ha dejado un buen sabor de boca. Lástima que en esta ocasión no pudimos acceder al stand de Cárdenas, ya que más tarde se ve inaugurado por el gobernador. Y aquí vemos al stand del municipio del centro, que la verdad dieron un espacio para los niños para poder disfrutar, pintar y dar su tiempo para la familia. Y de mi lado izquierdo podrás observar ahí, bastante, y Jalpa de Méndez, que la verdad su colorido es bastante, bastante atractivo. Ya que sombrillas y una silla hacen una dupla perfecta para tomarse una foto para el Instagram y publicarla. Y sí, motivar a muchas otras personas a venir y tomarse la foto y tener un bonito recuerdo, no solamente de stand, sino de la Feria Tabasco 2024. Y si tú no eres del bello municipio de Guillermoza Tabasco y quieres acudir a la máxima Feria de los Tabasteños, déjame decirte que esta vez son 16 días de fiestas aquí en el estado. Y que además el acceso es totalmente gratuito y podrás disfrutar de un sinfín de actividades musicales, gastronómicas, de espectáculos, que están desde muy temprano hasta altas horas de la noche. Así que te invito a que si tienes tiempo, acudas y a vivir la máxima Feria y Algarabía de esta entidad Tabasco. Y la famosísima Tómbola. Municipio de Macuspana. Parque Benito Juárez García hicieron una representación de este parque de Macuspana. Y esas obras que están ahí es inspiradas al taller del Colibrí del municipio de Macuspana. Parque Benito Juárez García hicieron una representación de este parque de Macuspana. Este es el municipio del centro. Este es el municipio del centro. Y bueno amigos míos, hemos llegado al final de este gran recorrido que dimos en la nave 2 del parque Tabasco. Donde nos acercamos un poquito a cada stand de esta bella región. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.